Yo chico y yo chico, un año y ya ni Una rancho viejo Quizás una familia moreno, un año y yo soy chino Dicho, saíte, coxillo, ya harán también Dicho, saíte, coxillo, ya harán también Chino, 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 sabita, kikura Kukwachi yu nyatabi, kukwachi wa miokonya Nichotaki kikura, vichisa kwa kura yo Kukwachi yu nyatabi, kukwachi wa miokonya Nichotaki kikura, vichisa kwa kura yo Ya isharashiju, ya harán también Kukwachi yu nyatabi, kukwachi wa miokonya Yagatabi, kukwachi wa miokonya Yagatabi, kukwachi wa miokonya Nga kukwachi wa miokonya Nga kukwachi wa miokonya 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 Con ya babi y yo xira Pichicundan y yo xaco Ya tan rico y digo xira Ya saco a cura yo Con ya babi y yo xira Pichicundan y yo xira Ni cuándo y yo xaco Ya mi babi y yo xiri Si na cuatise yo Pichicundan y yo xira Ni cuándo y yo xaco Ya mi babi y yo xiri Cuándo y yo xato Ya saco a cura yo xiruña Sonia Solano Ni yo xiruña Mi babi y yo xiruña Suaba esta na la Ignacia Martínez Mi babi y yo xira La